Bueno, vamos con la información. Es que, según tengo entendido, la Policía Nacional tiene cuarteles. Y esos cuarteles están manejados por un presupuesto que la Policía Nacional le facilita a esos ciertos cuarteles. Pues, entérense que en Santiago, en un cuartel, sacaron a los policías del cuartel porque debían dinero. O sea, ese cuartel, los policías donde dormían, donde metían presos, hasta la persona y todo eso, fueron sacados por falta de pago de la renta. O sea, no tenían el dinero para pagar la renta a los mismos policías que vivían en ese cuartelito en la ciudad de Santiago. Qué lamentable esto. Y así queremos nosotros que la policía tenga una mejor eficiencia, que nos proteja. Pero cómo nos va a proteger si ni siquiera tienen un cuartel donde ellos puedan estar, ya que fueron sacados por falta de pago. Roberto se ríe. Uno se ríe, pero es verdad. Y la otra información, si usted ha sentido que hay personas que le han robado su Facebook y hay uno que desde Estados Unidos le están mandando unos mensajes como que mira, tírame este número, que necesito que tú me consigas 100 dólares o mándale 100 dólares a fulano. Bueno, pues, adivinen qué. Esos son gente desde la cárcel que están, que están hanqueando cuentas de Facebook y creando cuentas falsas para pedir dinero, para extorsionar a personas. Yo conozco un amigo mío que me escribía y me decía, Génesis, préstame 200 dólares que estoy aquí. Y yo decía, bueno, que por eso mucho yo nunca me he hablado conmigo ni nada sobre ese tipo de cosas. Pero es que están hackeando cuentas de Facebook. Así que cuídense a la persona directamente desde la cárcel. Yo no sé cómo el procurador cada día más, yo no sé si es que piensa arreglar las cosas antes de irse, porque está metiendo mucho la pata. Entonces, si eso está pasando en la cárcel, es porque la procuraduría y el Estado permite que gente en la cárcel tengan celular y tengan computadora que hackeen a esa persona. Bueno, esas son las informaciones más importantes de nuestro portal telenor.com.do. Sigan nuestro Facebook, en nuestro Instagram y suscríbanse a nuestro canal de YouTube poniendo la campanita para que vean estos videos. Recuerda que este mismo video va a ser subido en el canal de YouTube. Así que nos vemos y que siga el toque del mediodía. ¡Gracias!